El trabajo de nuestro equipo de profesionales del Centro de Desarrollo Infantil Carmita Grande se ha mantenido cada día con el amor y el cuidado, con la ciencia y sobre todo con la voluntad de cuidar a estos pequeños. No solo hemos hecho un trabajo, hemos construido una relación de confianza con estas bellezas de guagua, que con esa inocencia y esa dulzura se han robado el corazón de todos quienes estamos inmersos en su cuidado y protección. Queridos presentes, nuestro objetivo es continuar brindando el servicio y cumplir a cabalidad los propósitos por el que fue creado el Centro de Desarrollo Infantil Carmita Grande. Que de paso les cuento que todo el nombre que tomó esa propia iniciativa que viene de ustedes ha sido gracias a mi madre que se encuentra aquí, que creyeron oportuno reconocer esa certera labor que ella viene al lado de los años construyendo, no solo en estas partes y en estos momentos, sino también dentro de un hogar. Agradezco de todo corazón infinito amor que ha habido esta oportunidad para ingresarle a esta pequeña institución. Y dándoles gracias una vez más, hoy a los 29 días del mes de junio se clausura la promoción de los pequeños 2017-2018. Les quiero primero dar gracias a Papito Dios por la alegría de estar acá y por ver esta ternura. Esto no se ve todos los días. Esta ternura es la inocencia de los niños. Créanse que a uno le motiva seguir adelante para que ellos sean nuestros objetivos y nuestro futuro. Esta ternura de los niños amerita un agradecimiento profundo de que hay personas interesadas en que estos niños crezcan sanos, saludables y con principios. Y esos principios, esos valores, tanto de la casa como de los establecimientos educativos, lo hacemos con cariño y en esta vez quiero ser muy grato con la Presidenta del Patronato, la Presidenta Sánchez, que creen los niños y todos creemos. Ella ha puesto ese empeño de que estos niños tengan un hogar, un segundo hogar. Mientras los papacitos trabajan, trabajan, estos niños están en buenas manos con estas maestras, quienes se empeñan porque estos niños crezcan de la mejor manera. No hace falta a mis amigos estar en estos colegios preponderantes, sino el cariño que han puesto estas maestras a través de la dirección del Patronato de Amparo Social con todos sus elementos y sus funcionarios. Lo vemos claramente cómo van creciendo, cómo van alimentándose de ese amor que no solamente dentro de casa deben tenernos, sino fuera de casa con quienes nos hemos identificado y nos identificaremos siempre. Por eso quedamos a tendrán la mano en aprobar presupuestos. Gracias Gabriel, gracias Luis por ser parte de esa aprobación para que estos niños vayan creciendo en armonía, para que estos angelitos definitivamente estén a buen pecado. Y también agradecer a mi esposa por llevar ese nombre. Esto quedará perenne en mi historia no entre nuestros corazones, que Carlita Grandes haya sentado una historia dentro de lo que es más hermoso tener esa escuelita infantil de niños. Su nombre a lo mejor es consenso de ustedes y yo como esposo puedo ratificar que no se han equivocado de ese nombre.